A partir de las 8 de la mañana, desde este día lunes, los comercios pueden abrir sus puertas. Recordemos que hasta ayer era de 10 a 18 supermercados, supermercados y comercios minoristas de proximidad, es decir, los negocios de barrio. Luciana Gambigoto se fue tempranito a ver el panorama en supermercados. Lucy. Mario, exactamente. Mirá, pasamos por un supermercado muy conocido que atiende las 24 horas que atendía, habitualmente las 24 horas en la zona de Dorrego, de Guaymallén. También pasamos por un mayorista aquí cerca de lo que es la calle Rodríguez Peña y ahora estamos en este lugar, uno de los más elegidos. En los dos anteriores prácticamente no había nadie. Pasamos justo a las 8 de la mañana cuando las puertas se estaban abriendo, había un solo ingreso, por ejemplo, habilitado en este que te estoy comentando de la zona de Dorrego, pero nos acercamos a este sector, al sector de este conocido mayorista y ya las filas sobre la costanera eran impresionantes. Pensamos que había un control policial, seguramente ustedes están repasando ahora las imágenes que hizo hace algunos minutos Marcelo Mala de la larga fila de personas que quieren ingresar a este mayorista, que empiezan, como les digo, en la zona de la costanera, Mario, y que van recorriendo todo este costado. Mirá cómo prácticamente ni se mueve esta fila de vehículos que está aquí, ya en el sector muy cercano al ingreso, en donde hay un control policial, además, un control policial que está ubicado acá desde la semana pasada. Como bien vos decías, desde la semana pasada los comercios atendían desde las 10 de la mañana y con la intención de evitar la aglomeración de personas a esa hora, porque, claro, se reducía el horario de atención, se amplió en nuestra provincia de 8 a 18. Pero todo el mundo parece que hizo venir acá a las 8 de la mañana, pensando que nadie lo iba a hacer, aparentemente, y la verdad es que es una gran cantidad de personas la que se han concentrado acá. Los vehículos que ves al costado, también aquí de la calle, también son vehículos de personas que ingresan al supermercado, y aquí hay dos controles de cantidad de personas. Uno por los vehículos, es decir, se va permitiendo el ingreso de vehículos a medida que se va desocupando, y otro por las personas que lo hacen a pie. También hay un control, es decir, aquel que viene caminando va ingresando una vez que sale una cantidad de personas para poder justamente evitar esto que estamos diciendo, la aglomeración de clientes en este lugar, que es uno de los más elegidos y recurridos por los precios, aparentemente, y por la necesidad que tienen algunos de querer comprar por mucho tiempo. La recomendación que se les da es que se compre, traten de comprar por uno, dos días, tres días, pero no tampoco hacer una gran compra, porque eso también puede generar después una suerte de desabastecimiento, a pesar de que está garantizado el abastecimiento de los productos básicos. Sin embargo, cuando uno le toca ir al supermercado, se encuentra con que hay algún faltante, Mario, ¿no? Sí, ahora la pregunta que nos hacemos es si toda esta gente que está haciendo fila para entrar un mayorista, son efectivamente comerciantes, que van a buscar mercadería para reponer en su negocio, si es que no tienen la reposición del sistema de reparto que tienen las compañías alimenticias. No, Mario, te puedo asegurar que la mayoría son consumidores finales. Te digo porque nosotros ya hemos venido en varias ocasiones acá, y lo que busca la gente es abaratar los costos. Mirá, la verdad es que como consumidora te puedo decir que en algunos supermercados que están más próximos a nuestros domicilios, supermercados, no negocios de barrio, han aumentado muchísimo las cosas. De dos días a otro, por ejemplo, te digo un producto, los ravioles envasados aumentaron 20 pesos en un supermercado conocido. Hay un supermercado de una cadena mendocina. Que me tocó, claro, ya no es más mendocina en realidad. Ah, sí, claro. Era mendocina en su momento, pero ya no es más, no es mendocina. Las almendras, te digo, Mario, que vienen como en un paquetito, estaban alrededor de los 250, 270, 300, 470 pesos, Mario. Entonces, realmente, algunas personas, al encontrarse, imagino, con estos precios, buscan los lugares en donde se mantienen los valores y por eso recurren a este lugar. Pero nosotros ya vinimos la semana pasada y tuvimos oportunidad de hablar con algunas personas que esperaban a pie y la mayoría eran consumidores finales que venían a hacer sus compras. Obviamente, también habrá comerciantes, pero vienen buscando un poco la diferencia y se encuentran con esto, que es complejo. Bueno, pero después, por otro lado, te encontrás lo que pasó este fin de semana en un supermercado de una cadena norteamericana que tenía de oferta los televisores y la gente fue a comprar solo televisores. Tres cuadras de cola para entrar al supermercado, hay en Dorrego, y la gente lo que hacía era salir con un televisor.